¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mario Kempes y Fernando Palomo, les damos la bienvenida. Y la verdad que estamos listos para que comience a girar la pelota y se inicia esta primera jornada de la fase de grupo. Estos señores, la Champions League. Es un partido que ha quedado marcado en el calendario desde hace semanas atrás. ¡Nos ponemos las pilas para el Borussia Dortmund! Contra el Ajax. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido. Un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. La historia del Borussia Dortmund es brillante, Mario, pero más allá de lo deportivo, lo institucional, es cómo recientemente han logrado convertir a un equipo que estaba en bancarrota prácticamente para refundarlo y convertirlo en un modelo económico. Hay que tener mucha visión, mucha paciencia y mucho estudio para conseguir que un equipo que prácticamente estaba desaparecido vuelva a surgir de sus cerezas. Ahora no podemos hablar, Mario, porque el partido nos permite hacerlo. Este estadio igual cuando grita, cuando vibra de verdad el Best Fallen Stadium, hay que gritar porque no nos escuchamos. Es verdad, es tanta la animación del suelito para el competirismo que va a ser donde va a ser, no solamente en este estadio, sino donde va a ser el Borussia. Ahí está la afición que hace tiritar los estadios. Hoy, 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 les autores, potter cumpla porque el partido tiene psicólogo que o regional seronten en laMissy어야 de lahesión y se přifiquement lo challenging tiempo, como es así. Tr methyl sixth y queremos darle... ... ... ... ¡Gracias! El árbitro que nos dice que nos ponemos las pilas, arranca la UEFA Champions League La verdad que todo está muy ordenado, cada jugador en estos momentos, en sus posiciones, que arranque el fútbol Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve Mahmoud Dahoud Se les acaba de escapar la pelota Y la pelota amarita le llegó como un peluche No puede decir llegó suave, deja el peluche en su casa Y saca la pelota hasta el otro costado Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Dusan Tadic ¡Ojo! ¡Qué buena! Se fue la pelota a moverla desde el fondo Dusan Tadic Nico Tagliafico ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡De ahí está! ¡Se me escapando! Mal centro que permite el anticipo defensivo Comienza una nueva fase de grupos en el torneo de clubes de mayor jerarquía en el planeta futebol Hay algunos que disfrutan de esta Champions League y hay otros que la sufren Mal van las cosas En un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota Les queda la pelota en la mitad de la cancha ¡Toma el zapatoso! Esa llega a la mano del arquero Stephen Berheitz David Klassen Se asoma y la ve clara Stephen Berheitz Y esa pelota va al costado ¡Mira el centro! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota, horrible Bien parado, enorme anticipación Lo hace bien, recuperando la pelota Daly Bling Stephen Berheitz Y ahí le llega la ayuda Cerca Ahí la puso abajo La puso bien abajo y pegadita el palo, Marito Era imposible, le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer Ha caído el primer gol, justo lo que necesitaba el partido para despertar ¿Vos crees que va a despertar la gente? Daly Bling ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Y ahora es pelota de ellos Palón interceptado en la mitad del campo ¡Bárbaro en el anticipo! ¡Qué buen anticipo! Dusan Tadic Nico Tagliafico Dusan Tadic No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Marco Reus Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera Comienza ya la segunda parte Y nos ponemos las pelas en la Champions Vamos a ver qué nos depara este segundo tiempo El primero fue muy lindo Ahí se viene y si se anima no clava Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo nada más Stephen Berheis Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas técnicas Mats Hummels Stephen Berheis Le han perdido la pelota ahora ¡Gol! ¡Formidable la comba! ¡Gol! Para los que tenían dudas de quién manda en este encuentro Ahí lo tienen Este partido ya tiene dueño Hay que saber estar bien ubicado Para hacer lo que hizo este jugador Esto es saque de costado el Borussia Dortmund Rafael Guerrero Ya tiene compañero circa Buena pelota Muy buena defensa Le sacó el balón Y ni cuenta se dio Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Dusan Taditz Se les acaba de escapar la pelota Stephen Berheis Se viene el saque de manos Parece que el técnico va a hacer un cambio Un regalito para la defensa Gran visión ¡La viad! ¡Qué manera de fallar! No va a tener otra Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que... ¡Fel disparo! Lo dejó en el camino Parece muy buena oportunidad en el tiro libre El técnico busca cambiar para mejorar la situación Dusan Taditz Se viene atacando No está solo Esa pelota no es más de ellos Marco Reus Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Es duro que pelean por el balón Fácilmente se limpia del contrario ¡Ahí va el disparo! Nunca estuvo en comodidad para pegarle bien a la pelota Marito Había mucha presión No sé si los nervios lo traicionan Yo creo que los nervios lo traicionaron Porque a pesar de que no era una pelota fácil Pero le erró por lejos Marco Reus Atentos que acá se viene algo bueno Nico Tagliafico Mats Hummels El árbitro central adiciona dos minutos más ¡Le pega fuerte! Lo que se viene Lo que se viene es un córner para el Dortmund Oportuna intervención levantando el balón Esto es todo señoras y señores El Ajax se queda con el triunfo El 잠 No va tener que Netz No va tener No va ter tiempo No va tener Gracias por ver el video.